Música Ramas y caballeros, damos inicio De abajo hacia arriba, esta bonita boda De José Moreno Y Nanjegui Reyes Oye, Lincoln y Jersey Entende más canchoto, Juanito Nail Escucha tu tema La, 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 llama, mamá Juanito Nail Y este es Así empezamos a calentar pizza Más sabroso Si te hubieras quedado amor Potecos Suave Aquí con Pucho de Martín Juanito Nay La Cotioro Así dice Poteco Reconiñense Hoy en la boda Hay que confirmación de Romero Allí van esta noche Allí van la familia La familia Moro Claro que sí, saludos para ellos La familia Méndez Allí van esta noche Si te hubieras quedado Es un achilado Dolor que se queda en mi alma Achilado Amor Amor Si te hubieras quedado Escúchalo Te has valorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Amor Amor Si te hubieras quedado Te fuiste con él Para ser Sobre baby Él no sabe quién Así vengan a la gente Así vengan a la gente en el pecho Si te hubieras quedado Así vengan a la gente en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado El nombre del Andes 51 El invasor Sánimo De las historias, anhelos y planes que no se han logrado Amor Si tuvieras quedado, amor Con un éxito Te fuiste con él para ser Dice para el chiquito y el muerto Él no sabe que nunca más Hola, Francisco de los Andes Ayunaron esta noche Mi mamá, mujer Al chicarua Al chico la gana de Tejalunga Al chicaru Éxito Te fuiste con él para ser Dice para mi netteye El dulce y un cóctel Allá nos vemos mañana Nos vamos a comer un contenido Al oxi De Baby O Atreve el pinche cuarto Puro pinche de Jaluca El chiquitín y el cuarto Puros ajoaditos de Jaluca ¡Mimimiza y jados! ¡Suave! ¡Bien! ¡Hasta para los recién casados, medicinares! ¡Más sabroso! ¡Hoy a su fiesta! ¡Venicinares! ¡Mimicos! ¡Excelente, cachoto! ¡Humieras valorado! ¡Lávate bonito! ¡Qué tenía este hombre en el pecho! ¡Hoy abriendo el tente, cachoto! ¡Y las historias, anhelos y planes! ¡Ya abriendo! ¡El ojo mío amigo! ¡Ajá chicas! ¡Toda la familia Moreno! ¡Cómo vamos a ser! ¡Echene familia Moreno! ¡Hoy nos acompaña! ¡Quieres vivir y nadras! ¡Súpera ellos! ¡No me va a ser! ¡No me va a ser! ¡Nuncia en cabos! ¡El terror! ¡Hoy se ha terminado! ¡No hace! 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 Y esto es el ritmo original y más sabroso. Grupo Los Muñecos. Juanito Live. La Champa Manía. Desde la urbe de hierro, New York. Hasta ahí, nada más. Otros hijos, damas y caballeros. Vamos a ir a Buenos Aires. ¡Gracias!